Luisito Comunica, por así decirlo, es el número uno en Latinoamérica. Él es un influencer más famoso que conozco y es un amor de Dios. Y llegó y me dijo, ¿cuál es el Instagram? Te voy a seguir. Es buena onda. Y yo, espérate, conocí a un influencer con 10 millones de seguidores y hasta me bloqueó. Y le pedí una foto. Y Luisito Comunica, que es el número uno, sigue súper lindo. Y dije, no, 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 yo quiero ser Luisito Comunica. O sea, quiero ese ejemplo. Por eso Luisito Comunica es el número uno de Latinoamérica. Exactamente. Y no es casualidad. ¡Gracias!